hola jóvenes cómo están soy el profesor reindeer me encuentro nuevamente acá en la plataforma de youtube para seguir las video clases el día de hoy pues vamos a continuar con los ejercicios de cada décimo vamos aumentando la complejidad de los ejercicios y bueno vamos a hacer el ejercicio número 13 si no estoy equivocado y bueno vamos a ir avanzando poco a poco para ir estudiando para ir discerniendo muy bien todas las vamos a decir así las características del software y ir viendo cómo funciona cada uno de los componentes que nos ofrece en su galería este software entonces acá el ejercicio nos plantea la siguiente situación elabore un esquema de mando y fuerza de un cilindro a simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo como ya había explicado anteriormente y vamos a estar haciendo todos los ejercicios que nos ofrece esta galería de este software pero que tenga que ver con los componentes de neumática después vamos a pasar a verlos de motores bien dice acá que al pulsar al pulsar el primer inciso al pulsar encendido pasan seis segundos el vástago sale con una velocidad normal el siguiente inciso dice al pulsar apagado o sea off el vástago entra con velocidad regulada en un 30% entonces aquí hay que ver qué válvula es la que vamos a extrangular y lo último vamos a aplicar las señalizaciones necesarias entonces ahora nos vamos al software de cada décimo que por acá ya lo tenemos vamos a estar ocupando el cilindro de simple efecto y bueno este vamos a hacer el ejercicio si si hay alguna dificultad con lo que es el uso o el entendimiento el principio de funcionamiento de las electroválvulas pues hay que ir al a los tutoriales te invito que pase por los tutoriales de el software software de simulación en este caso es el fluixing que es el que ocupamos en neumática y en electroneumática bien vamos a buscar los componentes para hacer el ejercicio y y Bien jóvenes, aquí ya tenemos montado los dos esquemas, tenemos el de mando y control y también aquí tenemos el de fuerza y potencia, entonces como podemos observar acá tenemos nuestro control de inicio que sería nuestro paro, nuestro encendido con su retención, esta bobina retiene esta bobina, manda a encender el timer, el timer es el que manda en este caso a encender la electroválvula, cuando ya haya pasado en este caso los 6 segundos que nos pide el problema y tenemos que señalizar los dos movimientos del vástago del cilindro, el timer es quien va a regular ese encendido y ese apagado o el intercambiar el encendido y apagado de las lámparas entre el color verde y rojo, entonces acá tenemos nuestro esquema de fuerza que es el cilindro del simple efecto, las válvulas limitadoras de caudal unidireccional, la electroválvula mono estable 3 vía 2 posiciones con retorno accionado por un muelle y el accionamiento por una electroválvula, entonces y el simulador de un compresor que es este que está acá, este triángulo que está de esta manera, bien acá solo hace falta, dice que va a salir con velocidad normal, entonces hace falta que configurar eso y se va a contraer o va a retornar con una velocidad regulada de un 30%, entonces vamos a configurar esa parte que nos está pidiendo el problema, entonces ahora cuando iniciamos simulación el sistema está detenido, el color rojo es el que está predominando en las señalizaciones, ahora cuando venimos a pulsar marcha se retiene, enciende el timer, pasan 6 segundos para que encienda la electroválvula, al encender la electroválvula cambian de posiciones estas lámparas y en este sector, vamos a decir así en el esquema de fuerza, la electroválvula ahorita la presión está en 1, está bloqueado, cuando ella se energice el serenoide cambiará de posición, o sea va a conmutar y va a haber pase de aire del punto 1 al punto de conexión número 2 y pues el aire va a llegar a la recámara del cilindro al lado izquierdo, va a vencer la presión del resorte y es así como va a salir y se va a mantener afuera hasta que presionemos en el esquema de control paro, entonces la presión va, la electroválvula va a cambiar de posición, el resorte va a ganar y el aire va a venir a escapar por este punto de conexión a la atmósfera, entonces pulsamos acá, ahí está retenido, pasados los 6 segundos cambian de colores estas de acá, la electroválvula, como podemos observar, conmuta, cambia de posición, ahí pase de aire del punto de conexión 1 al punto de conexión 2 y es así como se llena de aire la recámara del cilindro al lado izquierdo, el émbolo desplaza la presión del resorte y es así como va a salir y hasta que presionemos el paro, cuando presionemos paro, entonces en ese caso gana la presión del resorte y el aire va a venir a la atmósfera y de esa manera es como va a estar funcionando este pequeño esquema, con en este caso un cilindro de simple efecto temporizado y en este caso estamos utilizando un timer on delay. bien, bueno aquí solo hace falta que agregar a nuestro esquema que estamos utilizando un timer on delay para que esté o un temporizador a conexión, entonces vamos a ponerlo acá con timer, ese es lo que estamos utilizando aquí, en el próximo lo haremos con un off delay para que ya sigamos trabajando en esta situación y bueno nada a todos los que están viendo en estas video clases, si les está sirviendo compártanlo con sus amigos en sus redes sociales, déjenme sus inquietudes, sus contenidos que bueno ahorita también estoy haciendo esta video clase de KD Simon, pero también estamos trabajando el área de mantenimiento mecánico, entonces estamos trabajando bastantes áreas, dos áreas, mantenimiento mecánico, en lubricación, en mantenimiento, y bueno hay otras áreas que tal vez no contesté de manera inmediata, pero si a mayor brevedad pues estaré tratando de responder sus inquietudes, sin nada más que decir, se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre deseando lo mejor. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.